Creo que hemos llegado a un punto de break del podcast Ha habido ahora un pequeño corte para la gente que no lo sepa Y estamos aquí otra vez ¿Tú has visto la noticia que ha salido por Twitter del grupo de pedos? No la he visto ¿No sabes lo que es el grupo de pedos? Esto la gente del podcast estará flipando Que le esté comentando Yo no estoy activo en él, ¿vale? Ha salido por Twitter Que hay un tío que tiene un grupo de pedos En Whatsapp Y se escuchan los pedos De ese tipo Es un poco complicado de explicar Estoy subyendo las palabras perfectas Se ha creado un grupo de Whatsapp En el que hay 300 personas, 400 personas, 1000 personas Una cifra así Para mandar cada uno sus pedos Y es un grupo en el que está la gente metida No puedes mandar ningún mensaje Que no sean pedos Solo puedes mandar rollo grabarte y un pedo Si mandas cualquier otro mensaje Si pones hola te echan del grupo Si mandas una foto te echan del grupo Y ahí al parecer metidas 400 personas, 1000 personas Mandando pedos cada día Exacto, y escuchando los pedos de los otros Y reaccionando a los pedos En plan risas Asustado Caliente, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esto? Es el punto de oír del podcast, te lo dije Lo que mejor dicho, ¿eh? Pues hostia, pues no sé Pues no sé Yo podría estar tranquilamente en este grupo, yo creo ¡Sí! ¡Eres de esos! Soy de esos, soy de esos O sea, las cosas randoms me van Por tanto, podría estar tranquilamente en el grupo No sé si para participar O solo para reírme de la peña con las reacciones Pero... Pero hostia no lo había escuchado Y a ver, yo qué sé Pues una de las otras mil cosas que salen Cada día Y... Y no espero que se haga muy viral Pero si se hace viral, pues mira Te meterás entonces, ¿no? Igual que sea la King League Me meto, me meto, me meto Dejo la King League por el grupo de pedos Bueno, ya está No sé por qué lo he sacado Pero la verdad es que se me ha venido a la cabeza Y vamos, lo he visto esta mañana Me he quedado flipando De que es un grupo de pedos De Whatsapp masivo Y pues mira, aquí te lo comento Y para la gente también que lo sepa No voy a dar ninguna información De cómo entrar al grupo de pedos Si alguien quiere ¿Cómo? Yo tengo información de cómo entrar Eh, tenemos aquí a un miembro del podcast Que tiene información Eh, pues bueno Es el creador Es el creador del grupo Simplemente Ponlo Esto es impresionante ¿Qué está pasando, tío? El punto de break Dinos de dónde viene, Juli ¿De dónde viene? Viene de prefijo más 33 Ah, o sea O sea, estás No sé de dónde es este país Estás viendo hasta el país De que viene Pero lo dije Y es decir que cuando entré Había 300 personas El grupo ha sido creado ayer Y ya hay la friurera De 960 participantes Y el grupo Espérate Que el grupo se llama Buenos Aires Las reglas del grupo Son las siguientes Solo pedos Ni un solo mensaje escrito O fuera Única regla del club de los pedos No se habla No Eh, lo estamos incumpliendo Que empiece la traca Y este es el pedo Que manda JM Con prefijo 33 Que no sé dónde será Hace con el micro ¡Aaah! ¡Qué asco, tío! Hostia puta ¡Qué asco! ¡Joder, tío! Se va a ir toda la gente del podcast Perón, chavales O sea, era para enseñaros una prueba Pero me cago en la puta Qué asco, tío No, y parecía que paraba Y el desgraciado ha seguido No, 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 no Me cago en la puta Vale, tío No tenía que haber sacado ese tema Nada Ya está Ya sabéis La información del grupo de pedos ¡Gracias!